Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté, no sabés lo de lo que no sé. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté, no sabés lo de lo que no sé. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté, no sabés lo de lo que no sé. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Yo no tengo muestras. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Yo no tengo muestras. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Yo no tengo muestras, mi presunto se lo noté. Amén.